Sistemas de producción de bienes y servicios. Los cambios importantes en los productos, los procesos, las tecnologías de gestión, los conceptos y la cultura. A continuación, se describen los sistemas de producción. La importancia de la filosofía radica en el empleo de metodologías fuertemente efectivas, las cuales confluyen en un unido grupo de herramientas técnicas de fabricación o prestación de servicio, que buscan la mejora continua de los procesos productivos a través del uso de pilares de disminución de toda forma de desperdicios o mudas, definidos estos como los procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios o generan costos ocultos. La combinación de todas estas filosofías construye un modelo que está presto a una nueva cultura tendiente a encontrar la forma de aplicar mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel de puesto de trabajo como de línea de fabricación, para lo cual se considera fundamental la colaboración y comunicación plena entre directivos, mandos y operarios. En conclusión, lo que se pretende con estos sistemas de producción es brindar a los empleados de las empresas un panorama real de lo que constituye aplicar estrategias de Lean Manufacturing para configurar toda una cultura en la realización de menos operaciones en menos espacios y que constantemente se concienticen en la búsqueda de la excelencia operacional de manera que los clientes reciban productos y o servicios de alta calidad entregados a tiempo y a un precio competitivo.